Cómodos acá, el espacio es chico pero el corazón es grande Vamos a hacer una cosa, vamos a presentar a José Soria para que presente a toda la banda Latitude Sur que se presenta este domingo, ¿no? en la juntadera Hola chicos, ¿cómo están? En realidad nos presentamos sábado y domingo Sábado y domingo Sí, sábado y domingo Mañana sábado la intención es tocar en Revelling en la encrucijada Mañana sábado la noche y el domingo en la sala de la juntadera Qué lindo, va Domingo a las 21 horas Latitude Sur Sí Un cuarteto de jazz integrado por Diego Ricotti en saxos Leo Escobar en guitarra Fede Oriola en contrabajo Que llegó hoy a las 5 de la mañana le quiero decir, porque lo estaban sacando ahí el tema del horario, llegó hoy a las 5 de la mañana yo le dije, mirá, en realidad es a la tarde si no te preocupas, bueno, me voy a la iglesia un rato rezo, salgo a correr y después vuelvo Lo que hay que hacer Tiempo Claro, claro, claro Claro, yo le dije 5 Él es muy respetuoso de los horarios no le dije 5 pm y tampoco le dije 17 horas Bueno, mi nombre es José Soria y yo estoy en batería José, ¿hace cuánto que vienen ensayando trabajando, laburando con Latitude? Latitude Apareció, Latitude Sur se creó el año pasado en febrero, marzo, por ahí más o menos empezamos a trabajar en este género de jazz y en ese momento iniciamos la formación con David Moliterno en guitarra y después, bueno, David a mitad de año nos dejó, nos cambió por otra A ver, David, si estás escuchando Podemos hacer eso de irnos con otros Sí, sí, sí Aprovechemos para darle esto, nos gusta el quilombo, por favor Sí, cuando no está Bueno, la cuestión es que él nos dejó tenía otros compromisos en fin lamentamos mucho pero Fede trajo a Leo Te hizo olvidar Que le agradecemos el regalo de la guitarra que nos dejó hoy acá Vamos a soltar esa guitarra Y bueno, y ahí se reintegró el equipo y seguimos trabajando los entendimos muy bien y llegamos a fin de año tocamos una o dos veces una vez a fin de año después hicimos un receso como los chicos el receso escolar de verano y nos dedicamos a otras actividades y ahora empezamos de vuelta hace unos meses atrás marzo, por ahí Le pregunto a una guitarra más o menos que tiene el muchacho ¿Cómo es estar? a ver, le vamos a poner el micrófono ahí preparándose en lo que tiene que ser los ensayos y todo lo previo a esta recital tanto el de la encrucijada como en los dos que se vienen de la juntadera bueno, buenas tardes y no, practicar todos los días un poco leer los temas son todos músicos de lectura de partitura ¿no? ¿no? y bueno, los ensayos a full los ensayos y llegar bien preparados pero bueno a veces no se puede tanto pero se hace lo que se puede si tenemos que hablar de lo que se va a interpretar el sábado y el domingo estamos hablando de jazz tradicional ¿cómo lo podemos...? jazz estándar estándar tocamos algunos temas de Charlie Parker alguno de Wayne Shorter de Wes Montgomery distintos compositores y músicos de jazz guitarristas saxofonistas pianistas variado todo un poco también algún tema de Harry Hancock no sé cuál otro me estoy olvidando sí digamos relativamente es un es un género más bien contemporáneo contemporáneo ya de los 40 para adelante salvo alguna excepción alguna baladita algún tema más viejo los temas son del 40 para adelante ¿no? somos ya estamos adultos ¿y cómo se forma la banda? ¿quién fue el de la idea? empecemos a tocar juntos ¿quién? no la banda se forma naturalmente 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 es que yo con José habíamos compartido varios escenarios en años diferentes con gente diferente tanto José como Osvaldo Díaz que toca el saxo fueron pilares acá cuando yo volvía de vacaciones estaba estudiando afuera y cada vez que volvía armábamos bandita y tocábamos siempre traía yo traía alguno algún pianista algún cantante y armamos con José después bueno Diego y Leo nos conocemos de de acá de estos años del año pasado de la U14 de la U14 en realidad nos conocimos entre Leo allá en el en la U6 que tiene más seguridad y cuando nos escapamos que nos agarraron estamos camuflados de música ¿cómo que pasamos esa partida? bueno eso y nos sacamos los trajes a raya para no ser tan obvios nos ponemos las escafandas la elección de los temas de los temas que interpretan digamos están todos de acuerdo absolutamente con lo que van tirando cada uno o hay yo soy muy de proponer y como por lo general la gran mayoría de los temas el saxofón es el que lleva la melodía no en todos los casos pero en realidad propongo y como tenemos un gusto bastante parecido compartimos ideas tomamos alguna pieza en particular de algún artista y la proponemos Diego propone las canciones y nosotros las destruimos que es lo que nos corresponde cada uno en su lugar antes que toquen un nuevo tema ya nos quedan 6 minutos voy a comenzar